Amores, estáis preparados para una gran noticia mía Por fin, por fin, por fin, por fin El vídeo donde os puedo enseñar una cosa Lo que estamos esperando tanto, tanto, tanto tiempo y esto es La placa, botón, ¿cómo le llamamos? Premio, mis hijos lo llaman premio Por haber llegado a los 100.000 seguidores El botón de plata Por fin, lo tenemos aquí Boca, ay, Dios mío, qué chulo Bonito, no es bonito, mira Y yo os demuestro de cerca que pone en inglés Presente tu Stéphidou, presentado a Stéphidou Por pasar los 100.000 seguidores Y por supuesto no hubiera llegado hasta aquí Gracias a vosotros Así que realmente todas las gracias Lo tengo que dar a vosotros Por haber comentado, haber compartido Más que nada por compartir mis vídeos Para que llegamos a una más gente Pues gracias mil a todos de vosotros Por siempre estar aquí Por seguirme, sé que algunas están aquí Desde mis primeros vídeos Y de verdad me hace muchísima ilusión Muchísimas gracias Por fin me ha llegado este premio La placa, el botón de plata Que realmente me ha hecho muchísima ilusión Porque jamás, jamás pensé De verdad jamás pensé Llegar a este nivel Que mis hijos ya me dicen En cuando da YouTube Tu siguiente premio mamá Es cuando digo Cuando tengo un millón de seguidores Que mi hijo mayor dice Ay pero mamá Esto lo conseguirás también Pero bueno Nunca se sabe Yo este lo veo aún muy lejos Pero no podemos dejar De tener retos y hitos En nuestras vidas Así que voy a proponer Este siguiente reto Llegar a un millón de seguidores Aunque quizás voy a tardar Años en llegar ahí Pero si quieres ayudar De llegarme a un millón de seguidores Pues comparte muchísimos mis vídeos Y llegaremos a ser un montón de amores Gracias, gracias Y gracias mil Más de cien mil Gracias por seguir conmigo aquí Por apoyarme Por creer en mí Seguirme Ser parte de Canal Steffidoo Porque vosotros sois parte De Steffidoo también Y bueno Os quería enseñar que Me llegue la caja a casa Que pone súper grande Youtube Así que yo no estaba en casa Pero mi marido sí Ha recogido el paquete de repartidor Y me ha hecho una broma Porque quería grabarme la redacción Cuando iba a abrir el premio Entonces lo que ha hecho fue Cuando yo estaba recogiendo Los niños de cole Y encima que iba con el bebita Lara también Me mandó una foto De la parte de atrás de la caja Ves, todo negro Y yo le pregunto Mientras que estoy esperando Delante del colegio ¿Qué es eso? Me dice Es una caja de fruta Y es una broma Que estoy preparando para Ana Y Ana es la cocinera De su restaurante Y hemos creado Que yo después De buscar a los niños Iba a verlo en el restaurante Luego me llamó Para preguntar ¿Ya estás en el camino? Y yo digo Sí, sí, ya vengo Y cuando llego en el restaurante Llego con los dos niños Que iban a topo de energía aún Con Lara en mis brazos Y llego en el restaurante Y mi marido me dice Mira la broma Que preparé para Ana Para mañana Cuando llega al restaurante A trabajar Y yo en ese momento Sigo diciendo Pobrecita la Ana Pero ¿Por qué siempre Tomas el pelo a la Ana? Pobrecita, ¿sabes? Déjala tranquila Si estás esperando Un paquete con ilusión Pues no la hagas broma Mientras que estoy diciendo Todas esas cosas Pues mira Lo que hizo mi marido Tenía todo esto planificado Tenía por supuesto Ahí la cámara oculta Puesto Y todo Lo ha grabado Así que Si queréis reír un rato Pues sigue mirando Porque así fue mi reacción Cuando recibí el botón de plata Y no lo sabía Pues de puesto La calidad no estaba perfecta Porque claro Mi marido no podía comprobar Si estaba grabando bien Pues se ve muy oscuro Pero igualmente Tenía mucha ilusión De enseñaroslo El momentazo Que recibí El premio Y la emoción Que yo sentí en este momento Pues entra a vídeo Aquí, ¿no? Cuando te ves Te llevo un paquete Vale, vale Venga, hasta ahora Y ya está viniendo Sí Es una caja Que le he echado A la mano Es Ahí está Un paquete Hola Hola Que le he echado Que lleva al dentro No puedo O no puedo O no con una mano No, no es mi asco ¡Puay! Pero tú has dicho Que le ha llegado un paquete ¡Eee! ¡Hostia! Me cago en... ¡Me cago en... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cariño? ¿Te gusta? ¡Qué malo! Dice que es una foto En una caja de fruta Y digo... Y con esa caja de fruta ¿No? Ábrelo, ¿no? ¿Y qué? ¿Estás grabando? Mira, mira ahí ¡Ay, ya me sacó! ¡Ay, ya me sacó! El... 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 ¿Estás preparando? Sí ¿Estás preparando? ¿Sí? Sí ¡Tatá! ¡Wow! ¡Este es un premio! ¡La placa! ¡El premio de la ganadora! ¿Eh? ¡Muy bonita! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Mira qué chuli! Y eso, gracias a vosotros Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Adiós!